hola qué tal gente cómo están espero que estén muy bien hoy les traigo esta aplicación que se llama sin simi muchos han dicho que es la aplicación del diablo que son hackers que esto y que lo otro y pues sinceramente no es nada de eso simplemente es una aplicación para entretenimiento y pues lo único que vamos a ver disculpen si no hago lo que es la captura de pantalla ni nada de eso pero esta es la aplicación ahí están viendo y ya saben sin simi te dice hola y aquí le puedes poner también tú bueno esos anuncios que no sé por qué los hay aquí vamos a ponerle hola dice hello ya me está hablando hasta en inglés vamos a ver y dice hi what the fact bueno a ver si se logra ver ahí la verdad esta aplicación muchos dicen que son hackers que es brujería que es del demonio y que eso y muchas cosas se ha dicho vamos a saludarlo más de cómo estás allá me respondió y dice bien y tú vamos a seguir leyó muy bien esto pues no estoy bien me encuentro mal quiero desmentir algo porque pues muchos se ha dicho que te roban tu información y eso y como yo siempre he dicho tú eres responsable de tu información de dar esta información a otras personas sin conocerlas aquí es solamente entretenimiento y listo aquí este mono solamente te está contestando y no veo que me haya insultado como dicen otras personas y pues ahí dice que se encuentra mal vamos a preguntarle por qué yo siento que esto es más como un foro donde muchas personas entran y platicas al mismo tiempo con muchas personas la verdad no me he metido a investigar mucho pero quiero desmentir eso que tú digo que esta aplicación es una estafa o que te roban tu información o que te hackean y te dicen muchas cosas la verdad es que no es cierto aquí también tú puedes agregar texto miren aquí dice este escribe algo no por decir hola y aquí vamos a hacer que simsing nos responda escribe la respuesta no sé no sé algo así hola vamos a ponerle hay algo no sé cómo te va y aquí le vamos a dar esto notificación aceptar y no me está dando la opción pero bueno aquí tú puedes ponerle algo este eres tú y aquí simsing te va a responder lo que tú quieras que te responda vamos a preguntarle si es youtuber dice si mi canal es tan 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 nunca lo sabrá soy muy perverso por cierto subo minecraft hd full mega no sé qué qué quiero decir qué quiero decir cómo eres tú porque yo es que yo no sé qué quiero decir con eso ha de haber puesto que vamos a ponerle con el sonido el sonido por cien sonido no sé qué quiso decir con el sonido Vamos a ponerle de dónde eres. Barranquitas PR. Pues bueno, simplemente esta es la aplicación. No entiendo a las personas que hablan mal de esto. Es para el mero entretenimiento. No se claven mucho, que digan, ay, es que me van a hackear. Es del diablo, es brujería, no. Aquí puedes estar platicando con alguna otra persona. Sin saber quién es. Y de igual manera puede que alguna persona que esté mal de la cabeza pueda meterse a esto. Y empezar a escribir muchas cosas. Pero pues, como les vuelvo a repetir. La seguridad, nosotros mismos vamos a tener el control sobre ella. Así que espero que les haya gustado este video. Y ponle pulgar arriba. Dime si ya probaste esta aplicación. Si no, pues, pruébala y a ver qué tal. Eso sí, sin nada de contenido de groserías ni nada. Sepan utilizar esta aplicación. Por favor, suscríbete. Que me harías un gran, gran favoroso. Te suscribiéndote. Si quieres ver más videos acerca de esto. Aplicaciones, con que edito. Editores de fotos. Editores de videos. Muy, muy completos para Android. Escríbelo en los comentarios que quieres ver en el siguiente video. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!